discoteca el mil amores discoteca el mil amores sábado veinticuatro de abril porque tu lo pediste llega al mejor lugar de san jose del progreso cantando puros éxitos de pegue cantando puros éxitos de pegue adrián solano adrián solano adrián solano versión cierreño adrián solano y su cierreño el negocio de los puentes es su oficio con orgullo lo presume a donde él va desde niño lo aprendió de su abivido gracias a eso a sus gustos del serán además en las tornamesas digitales de pinotepa nacional dj monchi dj monchi dj monchi un evento que no te puedes perder te esperamos en discoteca el mil amores en san jose del progreso tutu de petu oaxaca carretera rumbo a la consentida tu diversión ya está garantizada y en la animación el cholo no faltes te esperamos sábado veinticuatro de abril nueve de la noche recuerda en la compra de una chela tu entrada es totalmente gratis allá nos vemos discoteca el mil amores discoteca el mil amores la lleve a pasear la lleve a pasear a mi estado de oaxaca pero a la capital hasta la próxima y ¡Gracias!